Y arrancamos este bloque con Fernando Galarraga. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, todo bárbaro. Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y estamos en un año electoral donde el voto es importante porque decide, pero también es importante que quien va a votar tenga todo más o menos disponible, sobre todo para las personas con discapacidad, que tienen mayores inconvenientes en algunos lugares. Y vos sabés que hay como un mito que las personas con discapacidad no están obligadas o si votan o no votan, no importa demasiado. Y así se ha dejado pasar durante mucho tiempo las medidas de accesibilidad que hay que implementar para que se pueda garantizar ese ejercicio ciudadano. Y lo más importante es la formación, siempre la formación y esclarecer estas cosas a los que participan del proceso electoral. Es decir, el presidente de mesa, los fiscales, el delegado judicial que está siempre en cada centro de votación y la autoridad de las fuerzas de seguridad, el comando, como se le dice, que está ahí a cargo de todo, resguardando todo el proceso. Si toda esa cadena funciona, se puede mejorar y garantizar el acceso al voto a las personas con discapacidad. Ahora, Fernando, ¿cómo va a ser este lanzamiento de la acción nacional por el voto accesible? Bueno, lo que hicimos fue una tarea de articulación entre la Agencia Nacional de Discapacidad, la Cámara Nacional Electoral, que es la autoridad que regula y monitorea todo el proceso, y la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, que es la que administra toda la parte operativa de las elecciones durante las PASO y las generales y el ballotage, si llegara a ver. Por ejemplo, vamos a ayudar a nuestra audiencia para que entiendan de qué estamos hablando. Yo soy una persona ciega como vos, al cuarto oscuro donde están las boletas. ¿Cómo haces vos para votar, para elegir la boleta? ¿Cómo te manejas? Y hoy hay pocas alternativas. La principal es el voto asistido, es decir, que me permita el presidente de mesa ingresar con una persona de mi confianza o con él mismo, con la autoridad de mesa. Esa persona va a decirme en voz alta, bueno, acá está la vota 1, acá está la 2, acá está la 3, después me deja solo, se retira. ¿A cuál votamos? ¿A la 1, la 2 o la 3? Vamos a ver, eso es el gran incógnito. Bueno, lo importante es que se vaya el presidente de mesa. Porque muchas veces me ha pasado votar y el presidente me dice, bueno, ¿cuál querés que te elija? Ah, pero... Él se tiene que ir. No va a ser la 1, la 2, la 3, va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Sí, me ha pasado votar a gente que no quería. Tenés que ir avanzando por piloncito porque vos ya tenés que memorizarte todo. Eso es complicado, ¿no? Es complicado, ese es un método casero. ¿Y cuál sería la forma más accesible? Lo que tenemos que lograr, que es un paso que estamos trabajando, es alguna herramienta que permita accesibilizar la información que cada boleta contiene. Es decir, que cuando vos te quedes solo en el cuarto oscuro, con algún mecanismo, identifiques... O un grupo de boletas quizás con braille. Sí, lo que pasa es que si vos le pones braille, el voto descantado. Se va a saber que esa persona que utilizó esa boleta en braille es la persona ciega. Entonces hay que poner un mecanismo que lo contengan todas las boletas o algún dispositivo tecnológico que puedan utilizar solo las personas que necesitan ese apoyo. Bueno, la verdad que es un tema muy interesante, es un tema como para seguirlo, un tema que necesita una solución para que salgamos del discurso y haya acciones reales, ¿no? Con esta acción vamos a mejorar mucho los procesos, tanto en la información, en la capacitación de todos los actores. Hemos tenido buena recepción en los partidos políticos, en los secretarios electorales de todas las jurisdicciones. Y bueno, se viene ahora una fuerte campaña intensa de difusión para que todos los actores sepan de estas medidas de accesibilidad y fundamentalmente las personas con discapacidad las conozcan para demandarlas y que puedan ejercer su derecho a votar. Y tiene mucho de buena voluntad y la buena voluntad también tiene mucho de información. Así que ojalá esto sirva. Gracias, Fernando. Gracias a vos. Un abrazo grande y seguimos.